Amigo, tu llamas a la primaria, y ya sabes. Dime cuál es la RIS, cuál es la RIS, cuál es la RIS, cuál es la RIS. A la que se robó el pudo a Crab. Lo que se gastaron en la casa es un fan de pudo a Crab. ¿No sabes cuándo es? ¡Juntos para las mujeres! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Echate ganas, vas perdiendo. Por favor, ¿vale? Echate ganas, yo pensé que eras inteligente. Mira, la niña me corresponde borrada. Es más fácil, más fácil, de español. Español. Mi amor, dime, ¿cuántos cochinitos salían en el cuento de los tres cochinitos? ¿Tres? Después de la RIS, siempre la comento para ella. Pero una muy difícil, muy difícil, por cierto. El mismo cuento, para que veas. Dime, ¿cuántos pesaban calabarrados? No, mi amor. ¡Juntos para la niña! ¡Echale ganas! ¡Pues sí, perfecto! ¡Pues échale ganas! ¡Pues más! ¡Pues más! ¡Pues ya hay bosque! ¡Los ganas de la vida! ¡Pero debes que se pone bien difícil, eh! Bueno, te voy a poner una fácil, pero le echas ganas, ¿va? Dale, te voy a poner una fácil. ¿Qué más? Dime, ¿qué es algo naranja por fuera? Naranja por dentro, tres huesitos de naranja, gajitos de naranja, sirve para hacer agua de naranja. Y es una fruta, ¿cómo se llama? El aplauso. Ahí van a la fácil, eh. Aprovechala, porque si no la aprovechan, nos gana la niña. Aprovechala. Esta es la fácil, eh. Para recuperar. Dime, ¿qué es algo negro por fuera? Verde por dentro, y a veces le dejan un hueso de aguacate. Un hueso de aguacate. Un hueso de aguacate. No, mi amor, es el hueso de aguacate. ¡Punto bueno a la niña! ¿Verdad? Estoy dando la respuesta. Yo estoy diciendo, a veces hay un hueso de aguacate. Gracias. No, ya pusiste. Hásela aquí, ¿no? Dale, dale. Fuerte la plaza también para niños. Fuerte la plaza. Gracias a ustedes, su regalo al niño. Ya vamos a tomar, este es su regalo. ¿Vale? Eh... Vamos a darle... Mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Una manita de chicles o unas burbujas? Unas burbujas. Perfecto. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para los niños. Vamos a... Ya llevas como una hora a grabar, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a dar, eh... Otro regalito. Mira que padre. Vamos a dar otro regalito. Vamos a dar un regalito al niño o niña que me traiga a su hermanito de las 3 y rápido a la 1. ¡Vamos! 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 Tranquilo Sí. Vamos a hacer un aplauso como ahora, Señor Frost. ¡Vamos! Venga, ten zapato, para pisarte que zapato no ha hecho ayuda, ¿verdad?, pero se le acerque. Venga, le recomiendo un tanquito a él. Quietos, quietos, me quieren robar. Los va muy sospechosos. A mí nada, me lo prestan con esta llamada. Muchas gracias. Es que me gustan, ¿por qué?, para empezar. ¡Este le he prestado rápido, rápido! ¡Parte! ¡Presamelo! ¡Presamelo! Voy a dejar que le hagan un maugenia. Estos zapatos me gustan para empezar porque son bien elásticos. Aguantan todo. Es más, que caben hasta el aborto. Ahí está. Aparte de ser elásticos, son bien aguantadores. No se descomponen. Y aparte de ser bien aguantadores, aguantan calor, chicos. Perfecto. Prenselo a la visita, voy a dejar que me haya gustado. Venga. Compadre, te apesta la boca. Venga. Venga. Compadre. Como que se quiera morir la línea. Venga, pobre. Venga, compadre. Venga, compadre. ¿Qué estás haciendo? Adam Sarale, qué chido. Yo estoy aquí en un show. Quiero escuchar a la gente como aplauden. 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 Ok, perfecto. Vamos a darle otro regalo básicamente. Vamos a dar otro regalo, es más. Al niño o niña que me traigan a su día la más guapa rápido a la una. A su día la más guapa rápido a la dos. A su día la más guapa rápido a la dos y media. A su día la más guapa rápido a la dos. A su día la más guapa rápido a la dos. A su fecha. A su día la más guapa. Mi amor, ¿esta más guapa? Dale, mi amor. ¿Me la apetece poquito? Ahora te la apetece, mi amor. Ya no digas mentiras, ¿ah? ¿A mí es de la más guapa? Vamos a dar una más guapa. A mí me la apetece. 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 Yo nomás te di una para llegar a un rato. Amiga, ¿cómo te llamas? Saida. Amiga, ¿cómo te llamas? Saida. Saida. Si llamas te va de este lado, por favor, te va. ¿Cuántas habías de este lado? Bueno, perdón. Me dicen que un caballero nunca le pregunta a su lado a una dama. Un caballero nunca le pregunta a su lado a una dama. Pero después de lo que le pasó a Kalim, yo me importo, ¿ah? Amiga, ¿más ustedes tienes? Ay, sí, veinticinco. ¿En serio? No, las que tienen veinticinco van de este lado. Amiga, ¿eres casal o soltar a la vida divorciada o altas que las pescan? Por risa, me lo digo todo. Las que están cansadas de su marido van de este lado, por favor. Este, amiga, ¿qué decimos? No, de cuantos papás es de este lado. Ya me alejando a la pedis, ¿por qué me apuntó un niño? Amiga, este, Saida, ¿verdad? ¿Me dice? ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Un favor, para el tabaco de la estrella, por favor, pues ella. Gracias, ella sabe que yo soy la estrella. Muchas gracias. Un favor, ustedes me van a ayudar a hacer un pequeño sketch, ¿vale? ¿Sí? Amiga, ¿has desfilado alguna vez? ¿Has hecho pasarela alguna vez? Hoy. Va a ser un pequeño sketch. Amiga, ¿has hecho pasarela alguna vez? Ni lo hagas. Amiga, por favor, párate de este lado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, vamos a, vamos a, voy a venir a la gente. Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga música, ustedes dicen maestro, entra a la música, entra a la música sexy, ¿te pareces sexy? Sexy, mi amor.